Bien, vamos a hablar de este hecho policial, este acto delictivo que ocurrió en la localidad de Piñeiro, al sur del conurbano bonaerense, donde un policía es baleado con su propia arma reglamentaria, Claudio. Bueno, eso todavía está en discusión. Lo que sí es abordado para robarle la moto y termina baleado por los delincuentes. En una semana en la que el contexto fue dos hechos en los que dos policías, dos efectivos de las fuerzas, fueron robados o intentaron robarle la moto y ellos dispararon contra los delincuentes. En este caso, ahí se baja uno, se descuelga de la moto y la moto del policía queda tirada, se resisten, forcejean en la calle y en esa pelea, tapada lamentablemente la situación por este cartel verde que está en primer plano, queda el policía herido. No está claro si el arma se la roban en el forcejeo o cuando cae después de haberle disparado con su propia arma. Aparentemente no fue el disparo con el arma del policía, es la información que yo tengo, sino con el propio arma que tenía el delincuente, pero sí se da cuenta que tenía el policía su arma reglamentaria y logra sacársela. Llega muy rápidamente una ambulancia, el policía con dos disparos, uno en una pierna, el otro en la parte baja del abdomen, es trasladado al hospital Fiorito y de ahí al hospital Italiano. Pero estamos trabajando en vivo en el lugar, quizá tengamos algún detalle más sobre estas dudas que todavía nos quedaban a nosotros de lo que nos muestra el video que quedó registrado. Esto sucedió cuando el policía iba a tomar servicio aquí en la policía de la ciudad, en la comisaría vecinal 1E. Bien, Marcelo Pinto con este tema en vivo. Marcelo. Gracias, Claudio. Yrigoyen, al 1200. Yrigoyen, esquina La Fuente, estamos en la zona de Piñerio, Sude, con Urbano Bonaerense, tal como indicaban ustedes. Bueno, y veníamos de la imagen de lo que es la parada de colectivos, donde quedó tendido Jonathan Larra, este oficial mayor de la policía de la ciudad de Buenos Aires, en medio del pedido de auxilio tras el abordado, tampoco queda muy claro por cuántas motos, por cuántos motochorros, porque aparentemente no fue solamente una pareja de delincuentes, sino que fueron más. Y finalmente, en este intento de robo, la moto, una Honda Titan CG, una moto de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, queda tirada en medio de la avenida Yrigoyen al 1200. Y esta, que tengo aquí arriba de mi cabeza, es la cámara de seguridad que tomó la imagen de Jonathan, que fue auxiliado, en principio, por una persona que estaba por tomarse un colectivo aquí en esta parada. Pero cuando se da cuenta, pasa por al lado, ustedes, a medida que van a ver que se repiten las imágenes, pasa por al lado de Jonathan, se va a subir al colectivo, pero se da cuenta que en realidad no es una persona que a lo mejor estaba pidiendo ayuda porque estaba en un estado de ebriedad, sino que era una persona que estaba pidiendo auxilio. Se da media vuelta y vuelve, regresa. Y en el mientras tanto, en el mientras tanto, después de haber escuchado los disparos, de haber visto las imágenes de esa cámara de seguridad, fueron los vecinos los que piden auxilio, piden ayuda y llega rápidamente la ambulancia. Uno de sus vecinos, y una de esas asistencias fue fundamental, la de Leo. Leo es dueño de esta gomería y es quien tiene justamente las imágenes de seguridad que ustedes pueden ver y reflejan el momento en el que pide ayuda de herido Jonathan, el arresto oficial mayor de la policía de la ciudad. Bueno, Leo, gracias por tu tiempo. Contanos cómo fue que interveniste a través de las imágenes, qué fue lo que escuchaste, cómo fue vivir ese momento. Sí, ya te digo, bueno, lo expliqué varias veces hoy. Más que nada, la sorpresa al escuchar los disparos, bajar, ver cómo se escapaban una parte de los motochorros estos, ver la persona herida en el suelo, viendo cómo pensé que existían a uno, que no lo estaban asistiendo, si no estaban terminando de sacarle el arma. Bueno, por suerte la ambulancia estuvo en nada, no sé, dos minutos, tres minutos estaba la ambulancia al lado, que venía con un servicio, bajaron nada más que asistirlo, hasta que venga la ambulancia para el policía. Que en este momento no sabemos que era policía. Y después, bueno, una secuencia así rara, una moto por arriba de la vereda, hizo que me separara del lugar, tampoco quería nada. Y bueno, después lo que uno ve, la moto en el medio de la avenida, que no les importaba la moto, por eso uno hace un parámetro de que venían por el arma del policía, ¿no? Bueno, ¿a vos te pareció que eran más de una pareja de... Sí, sin duda eran tres motos. No tengo ninguna duda de eso. Igualmente no soy yo quien para nada. Vi una que se fue con él, que disparó, y estaba la otra rondándolo. Yo me fui donde estaba la persona herida en el piso, y la otra moto que venía por atrás del colectivo, digamos. Haciendo toda una... Claudio, Leo los está escuchando. Haciendo toda una parte así como de... Cooperativo, digamos. Leo, ¿se llegó a escuchar algo? Si se decían algo entre el delincuente y el policía en el momento del forcejeo, ¿vos decís que ya lo venían marcando sabiendo que es policía para robarle el arma, o descubrieron en ese momento que era un policía? Mira, no soy quien como para opinar así tan profundamente, pero bueno, hablar no los escuché hablar. Fue algo... Ya te dije, fueron tres minutos en total, todo el movimiento, tres, cuatro minutos más no fueron. Yo llegué a la esquina, yo llegué a la esquina. El que dispara se sube arriba de la moto y sale. La otra moto, que para mí, el que aparentemente lo estaba asistiendo, era el de la otra moto, porque en la afirmación que yo cedí al local de los muchachos, se ve una persona que se arrodilla, que le abre la chaqueta y se guarda algo en él, ¿no? Cuando veo eso, me asusto, me retiro un poco y veo la otra moto que venía por la vereda. Así que en ese momento me di cuenta que no era una moto, que eran varias. Y bueno, ya estaba el patrullero atrás del colectivo. Fueron tres minutos cuatro, máximo. Leo, gracias por el testimonio. Hasta cualquier momento. Gracias también, Marcelo Pinto. No, por favor. Genial. Gracias. Buenas noches.